Ayer les decía, mira, a mí me puede ser changoleón y yo no me ofendo porque estoy muy orgulloso de mi origen. Si me comparan o me integran con el sector más sufrido de la población, yo no tuve esa desgracia. Lo más cercano a esa vivencia fue el plantón de los 49 días con sus noches en el Zócalo, que fue durísimo. No vivíamos en la calle, estábamos en la calle, teníamos una tienda de campaña y un catrecito. Fue durísimo. Pues los que estamos, que no hemos vivido situaciones tan difíciles y entonces yo soy muy sensible, muy empático con quienes están en esta condición. Que estos racistas insulten o pretendan insultarte de esa manera, pues los pinta de cuerpo completo, a mí me parece. De tomos voy a llevar mis nahuales, porque te acuerdas que ya llevaba yo a la cámara el chango y el león, que por cierto, del chango venimos y el león es el rey de la serba. O sea, doble honor, los voy a llevar ya a la permanente para que vean que yo estoy orgulloso de mi origen y que me hacen los mandados con sus provocaciones.